Buenos días, jóvenes. La clase de hoy corresponde a enlace covalente, ¿ok? Al igual que el enlace iónico, acá dos aspectos importantes, ¿sí? El enlace covalente se da entre dos no metales, ¿ok? Entre dos no metales. Y hay compartición de electrones. No es que va a haber una ganancia y una pérdida de electrones, sino que va a haber una compartición. Se van a compartir los electrones, ¿ok? No es que uno le quita al otro, se van a compartir. Como se ve acá con el agua, mira. Tenemos el hidrógeno, hidrógeno, dos átomos de hidrógeno con un átomo de oxígeno, ¿sí? En este caso el oxígeno tiene seis electrones en su última capa de nivel. Y para poder formar el octeto necesita dos electrones más. Entonces el hidrógeno, que tiene uno solo, y el otro hidrógeno, no solo, les va a compartir sus electrones. Entonces el oxígeno va a llegar a su octeto, ¿ok? Y el oxígeno también va a compartir este electrón con el hidrógeno. Entonces el hidrógeno, acuérdate, no necesita llegar a ocho electrones. Él no forma el octeto, sino el dueto. Solamente necesita dos electrones en su única capa de mayor nivel. ¿Ok? Entonces se prestan los electrones. Si no son egoístas, se prestan los electrones y se unen. Y van a formar lo que es el enlace, el enlace covalente. ¿Ok? A ver, mira acá. Como dijimos antes un rato, entre no metales. Es la unión entre no metales. Comparten electrones. Ahora, la diferencia de electronegatividad va a ser mayor o igual a cero y menor a 1,7. ¿Recuerdas? El enlace iónico era mal. La diferencia de electronegatividad era mayor a 1,7. ¿Ok? Mayor o igual a 1,7. En este caso es menor a 1,7. Se encuentran estos tipos de enlaces en estado sólido, líquido, gaseos. Baja temperatura de fusión, ¿no? Necesitan mucha energía para poder unirse. Su enlace es más débil. El enlace es más débil que el enlace iónico. ¿Sí? Los compuestos polares son solubles en agua. Esto vamos a ver un ratito. Sí, compuestos polares y compuestos apolares. Primero vengo, perdón, vengo, eh, primero a tener este concepto. Los compuestos polares son solubles en agua. Los compuestos apolares son los solubles en compuestos apolares. Que son compuestos apolares, profesor. La vecina, la gasolina, ¿sí? Esos son compuestos apolares. No conducen la corriente eléctrica ni el calor. No es que no conduca, son malos conductores, ¿ok? Malos conductores de la corriente y el calor. Acá tenemos clasificación, mira. Por el número de electrones aportados, se dice covalente normal, covalente de ativo. Por el número de electrones compartidos, compartidos, covalente simple, covalente doble, covalente triple. Por la polaridad de su enlace. Covalente polar y covalente apolar. ¿Te acuerdas? Covalente polar y covalente apolar. Vamos a ver cada uno de ellos. A ver. Por el número de electrones aportados, ¿sí? En este caso, eh, van a aportar cada uno. Cada átomo aporta un electrón. El bromo tiene siete electrones en tu capa de mayor nivel. El hidrógeno uno. El hidrógeno aporta uno y el bromo también aporta uno. Entonces, covalente, enlace covalente normal. ¿Sí? El enlace covalente de ativo, no. Mira acá, eh. A ver si se entiende. En este caso, un átomo va a donar dos electrones. Y el otro los va a aceptar. ¿Ok? Mira acá. Tenemos a nitrógeno, ¿cierto? ¿Sí? Sí, nitrógeno. Acá, mira. Nitrógeno unido al hidrógeno. Hasta que está bien. El hidrógeno pone dos, dos, dos. El nitrógeno tiene cinco en su capa de mayor nivel. Cinco más los tres que está prestando el hidrógeno, tiene ocho. Tiene su octeto. Y el hidrógeno con solamente dos está, está tranquilo. ¿Sí? Están ocho. Este es el amoníaco. Pero viene el hidrógeno, mira. El hidrógeno también quiere ingresar. Ey, yo también quiero formar parte de esta unión, le dice. ¿Ok? Pero él no puede. Pues si el hidrógeno ingresa, tiene un electrón. Al ingresar con ese electrón, sería nueve. No pueden haber nueve. Tienen que ser ocho. Entonces el nitrógeno le dice al hidrógeno, ¿sabes qué? Si quieres entrar, tienes que desprenderte de tu electrón. Elimínalo, sácalo de ti. Para que puedas entrar, cosa que hay nitrógeno. Yo te presto los dos y seguimos formando el octeto y tú formas el dueto y no hay problema. Ok. Entonces el hidrógeno que hicimos. Elimina, mira. Eliminó tu electrón. Él no aporta nada. ¿Quién es el que va a aportar? El nitrógeno. Por eso se llama dativo. Él está dando los dos electrones. Un átomo dona un par de electrones. Y el otro, en este caso el hidrógeno, los acepta. Ok. Enlace covalente dativo. Por el número de electrones aportado. El enlace covalente simple, enlace covalente doble, enlace covalente triple. Simple. Solamente cada átomo aporta un electrón. Uno, uno. Listo. Una sola. Un solo enlace covalente. Uno solo. Esta rayita de acá. Acuérdate que esto es de cada rayita en cada dos electrones. Enlace covalente doble no. Mira. Uno, dos, uno, dos. Cada uno está aportando dos electrones. Entonces se desarrolla así. Dos rayos. Doble. Y se puede inferir el que viene. ¿Cierto? Uno, dos, tres. ¿Sí? Tres. Acuérdate que tienen que formar el octeto. Entonces, en enlace covalente simple, los átomos comparten un par de electrones. Un par, pues. En enlace covalente doble, los átomos comparten dos pares. Dos pares. En enlace covalente triple, los átomos comparten tres pares. Uno, dos, tres pares de, de electrones. Ahora, cuando presenta un solo enlace, se dice enlace sigma. Cuando presentan uno, dos enlaces, enlace sigma y pi. Cuando presentan tres enlaces, sigma y dos pi. Es pi, sigma, pi. ¿Ok? Ahí está vamos a ver. A ver acá. Por el número de electrones aportados. ¿Ok? Esto tiene que ver con, bueno, acá, acá me equivoqué. Acá debería ser por si es polar o apolar. ¿Ok? Si es polar o apolar. Mira. Enlace covalente polar. El enlace covalente polar ocurre entre átomos y distintos. Diferentes. Hidrógeno y cloro. Van a compartir sus electrones. Átomos distintos. La diferencia de electronegatividad siempre va a ser diferente de cero. ¿Ok? En el enlace covalente apolar, apolar, son átomos iguales. Ocurre entre átomos iguales. En dos bromos, se están uniendo dos bromos. Y la diferencia de electronegatividad va a ser igual a cero. Claro, pues, ¿no? Mira, el bromo tiene una electronegatividad. ¿Sí? El otro bromo tiene la misma electronegatividad. Evidentemente, si hacemos la diferencia, va a ser igual a cero porque tienen la misma. En cambio, acá no. El cloro tiene una electronegatividad y el hidrógeno tiene otro tipo de electronegatividad. Y siempre va a ser diferente de cero. ¿Ok? Lo que hablamos hace un rato sobre enlace covalente simple o simple, doble o triple. El normal, a ver, ¿cuándo es simple? El normal, un solo enlace, enlace sigma. Cuando es dativo, acuérdate, por favor. Cuando es dativo, siempre va a ser sigma. ¿Ok? Siempre va a ser sigma. Enlace doble va a ser sigma pi. Sigma pi. Cuando es triple, pi, sigma pi. Hay tres enlaces, ¿no? El primero es el de arriba, pi. El del medio, sigma. Y el del de abajo, pi. ¿Ok? A ver. Con la ayuda del siguiente cuadro, indique los compuestos que tienen enlace covalente. Acuérdate que enlace covalente tengo que saber cuál es la diferencia de electronegatividad. No te están diciendo ni polar, ni apolar por el momento. Simplemente te dicen que la diferencia de electronegatividad va a ser menor que 1,7. Y mayor que cero, obviamente. Y no hay valor negativo acá. ¿Ok? Entonces, mira, tenemos el primero, ¿eh? Tenemos al azufre unido al oxígeno. El azufre unido al oxígeno. El oxígeno es 3,5. El azufre 2,5. ¿Qué hago? Hago la diferencia, pues. 3,5 sobre 2,5, 1. Cumple, ¿cierto? Sí. Aparte, los dos son los metales. Dos. El agua. 3,5 del oxígeno. Sobre 2,1 del hidrógeno. ¿Sí? 3,5, 2,1. 1,4. Cumple. El ácido clorhídrico. 3,0, 2,1. ¿Sí? La diferencia es 0,9. El óxido de sodio. 3,5 menos 0,9. 2,6. Y acá no cumple. Todos estos cumplen 1, 1,4 y 0,9. Si pasa, si es mayor que 1,7, no cumple. Sería un enlace guion. Y esto es un metal y un no metal. Entonces, la clave sería 1, 2 y 3, ¿cierto? La C. Señale la relación incorrecta. Enlace covalente polar. A ver. No recordamos. Enlace covalente polar. Primero tengo que ver que son no metales. Carbono no metal, hidrógeno no metal. Enlace covalente. Ahora, si es polar o no es, o es apolar. Si es polar, el carbono. Si es polar, los elementos tienen que ser diferentes. Carbono, hidrógeno, diferentes. Si es polar. Igual acá. Mira. No metal. Muy bien. Tienen que ser dos átomos unidos. Son dos átomos de hidrógeno. Apolar. Muy bien. Apolar. Polar. Los dos metales diferentes. Muy bien. Covalente doble. No. Acá, en este caso, no. Este forma covalente triple. ¿Ok? Covalente triple. Para que se puedan unir, van a formar el nitrógeno. Se une a través de un enlace triple. Esta es la parte incorrecta. Y covalente polar. Diferente, ¿cierto? Muy bien. Este tipo está en un ejemplo, ¿eh? Un ejemplo que hicimos. Es decir, tipo de enlace. Lace triple. De acá. ¿Ok? La clave es la D. Esta, mira. Tiene que ver con la anterior. ¿Sí? Indique verdadero o falso para la siguiente estructura de Lewis. Tengo esta. Mira. El nitrógeno tiene dos electrones. ¿Sí? Mira acá. Cinco. ¿Cierto? Tres y dos, cinco. El nitrógeno, su número atómico es siete. A su configuración electrónica, su electrónico de valencia es igual a cinco. ¿Ok? El otro es el nitrógeno igual. Entonces, estos van a compartir estos tres electrones. Tienen dos, tres, cinco. Y más tres que están compartiendo, ocho. Forma el octeto. Igual el otro. Uno, dos, tres, cinco. Y el otro, tres que están compartiendo forma el octeto a través de un triple enlace. Uno, dos, tres. Hay enlace covalente triple. Uno, dos, tres. Verdad. Hay seis electrones libres. Mira. Estos de acá están unidos. Enlazados. Mira, acá están enlazados. Libres, obviamente, son los que no tienen enlace. Uno, dos, tres, cuatro. Falso, ¿cierto? Hay dos enlaces pi. Si es un enlace triple. Vamos, estoy ya acordándonos, por favor. Si es triple, el enlace va a ser pi sigma pi. ¿Ok? Pi sigma pi. Hay dos enlaces pi. Verdad. ¿Cuál sería la clave? A, ¿no? La clave es la A. Muy bien. Acá lo que te decía, mira. ¿Cuántos enlaces sigma tiene la siguiente molécula? Un solo enlace sigma. Doble enlace, uno, dos. Sigma pi. Triple enlace pi. Sigma y pi. ¿Ok? No está difícil, chicos. ¿Cuántos enlaces sigma tiene la siguiente molécula? Sigma, solamente un enlace. Uno, dos, tres, cuatro. Acá hay un doble enlace, pero en un doble enlace hay un sigma. Cinco. Y cuento uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cierto? Muy bien. Y un enlace pi. Solamente un enlace pi. A ver acá. Indique el número de enlaces sigma y pi. A ver, préstame atención acá ya, por favor. Esto es química orgánica. ¿Ok? En cada, en cada parte aquí va a haber un carbono, 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 un carbono. ¿Ok? El carbono, para que esté completo, tiene que tener, por cuatro enlaces, tiene que estar unido. Si yo pongo el carbono aquí, ¿sí? Si yo pongo el carbono, solamente tendría un enlace. Tiene que tener cuatro. ¿Y con qué terminamos de llenarlo? Con hidrógeno. Con tres hidrógenos. Para que formen tres. Y uno, que es este de acá, cuatro. Espero se entienda, chicos. A ver acá. Acá hay otro carbono. ¿Sí? Tiene que estar unido por cuatro. A ver. Uno, dos y tres. Acá hay un doble enlace. Uno, dos, tres. ¿Ok? Entonces, ¿le falta uno? Le faltaría un hidrógeno. Igual acá, mira. Uno, dos, tres. Para que sean cuatro, un hidrógeno. Uno, dos, tres. Igual. Un hidrógeno. Uno, dos, tres. Otro hidrógeno. En cada zigzag que haya, en cada vuelta que vaya a hacer, va el hidrógeno. Acá, mira. Tiene triple enlace. Y uno, cuatro. No necesita de hidrógeno. Ya están bien. Igual en este lado. Por eso ya nos ponemos hidrógeno. En este lado de acá, si tiene solamente uno. ¿Cuántos debería tener cuatro? Completamos con... Ah, bueno. Acá va H3, ¿ya? H3. No te olvides. Sí, en un momento va a aparecer. H3 aquí. Entonces, vamos a poner los sigmas. Sigmas, acuérdate, siempre hay enlaces simples. Uno. En todos los enlaces. Enlaces simples, doble y triple hay sigma. Y solamente uno. Si ese enlace sigma es simple, uno solo, un sigma. Si es doble, sigma pi. Sigma. Si es triple, pi, sigma pi. Un sigma. Entonces, siempre hay que haber un sigma. Sigma, 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 sigma. ¿Ok? Me olvidé poner el... Bueno. Hasta ahí. ¿Cuántos sigmas tengo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Ok? Hasta ahí. Siete sigmas. Ahora, acuérdate de mí, por favor. Acuérdate esto. ¿Cuántos hidrógenos haya enlace sigma tiene? De más. Por el momento ya tengo siete. ¿Cuántos hidrógenos haya enlace sigma tiene? Aparte de lo que sumamos esto de acá. ¿Cuántos hidrógenos hay? Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Aquí no hay, aquí no hay. Siete. Acuérdate que acá falta H3. Sería tres, cuatro, cinco, seis, siete. Más tres, diez. Y más siete de acá, diecisiete. ¿Ok? Diecisiete. Tengo diecisiete sigmas. Acá, la E o la B, por el momento. Ahora, ¿cuántos pi hay? Si es un enlace doble, hay un pi. Un enlace doble, otro pi. Enlace triple hay dos pi, ¿te acuerdas? Pi, sigma, pi. Dos pi. Cuatro pi. Siete y cuatro pi. Siete y tres pi. La clave sería, a ver, bien, al final aparece. Ahora sí, ¿no? ¿Cuántos, cuántos Hs hay? Diecisiete pi y cuatro, perdón, diecisiete sigma y cuatro pi. Ok. Espero se haya entendido esta pregunta. Por favor, leemos el libro. Sí. Gracias. Gracias.